Lo dijo la radio y los noticieros ya dieron alerta, ya está por venir. Como una amenaza anuncian tormenta, quedarnos en casa, mejor no salir. Lo dijo la radio y los noticieros ya dieron alerta, ya está por venir. Son rojas las letras que anuncian tormenta, es muy peligroso andar por ahí. Pero igual salí, no me importaba nada esa tarde, necesitaba salir. Y al final de la calle más larga sonriendo te vi, te vi sonreír. Entre toda la gente escapando a la lluvia, te vi sonreír. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz. ¿Cuándo fue que la lluvia se volvió una amenaza? ¿Desde cuándo es mejor quedarnos en casa que salir a la calle? Y dejar que el destino nos sorprenda de pronto, con el amor o el olvido. Por eso salí, no me importaba nada esa tarde, necesitaba salir. Y al final de la calle más larga sonriendo te vi, te vi sonreír. Entre toda la gente escapando a la lluvia, te vi sonreír. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz.